La moda es el conjunto de ropa, adornos, complementos, que marcan una tendencia en cierto periodo. Mira, de aquí han salido muchísimos diseñadores, pienso que sí, es un país que hace moda y ahora estamos en un momento que yo creo que estamos más creativos que nunca. Mira, las bases de la industria de Venezuela son las personas que trabajan en él, o sea, diseñadores, ustedes como productores, fotógrafos. Esas son las bases, de ahí depende que salga la moda de los mismos diseñadores, hasta las textileras. Esa es la base, sin eso no tenemos nada. Mira, la mujer de ahora es emprendedora, optimista. Pienso que hemos aprendido a llevar la situación de una manera que no nos afecte tanto. La modelo es la persona que va a ayudar al diseñador, fotógrafo, compañía, a llevar su producto al público. Ya sea una modelo delgada, ya sea el producto que quieras vender. Pero a través de la modelo es que las empresas pueden vender sus productos, o diseñadores, fotógrafos, vender la imagen que quiere, el producto, que requiere el producto o la persona. Mira, yo creo que hoy en día, o sea, marcar un perfil es muy difícil, porque se ha abierto muchas opciones. Lo ideal es que la modelo represente lo que quiere el diseñador o el mismo fotógrafo. Ahora están muy de moda las mujeres más grandes, ¿cómo se dice? Big size. Entonces, marcar un perfil es muy difícil, pero tienes que tener saber trabajar, saber modelar, aunque seas gorda, flaca, súper delgada. Saber trabajar es lo más importante, respetar al diseñador o al producto para el que estás trabajando. Mira, sí, hay muchas formas, pero a ti sea Velázquez. Yo trabajé afuera, pero no fui tan top model. Pero sí, hay mucho talento, mucho talento que estás trabajando fuera del país. Bueno, a mí me encantó. Además que vives otras experiencias, conoces otros países, entiendes más de la moda, porque digamos que cada país tiene su estilo. Y en cada país aprendí diferentes tipos de moda, digamos así. No necesariamente, es lo que te digo. En mi época yo no me consideraba la más bella, ni pienso que para las demás era la más bella. Pero gustaba mi trabajo, era profesional, me gustaba mi pasarela, le gustaban los diseñadores. Entonces, creo que es eso, tener personalidad, la actitud necesaria para depilar, para tomarse fotos y de ahí les va a salir trabajo. Mi carrera fue fructífera, me gustó, la defino correcta, muy responsable. Sí, en su momento sí. Ahora estoy en otro ramo, pero sí llegué. Estuve con casi todos los diseñadores venezolanos. Desfilé para ellos, fui su imagen, viajé. Sí, siento que hice lo que tenía que hacer en este medio. ¿Qué es lo que tenía que hacer en este medio de moda? Con mucha responsabilidad, puntualidad y hacer siempre lo correcto. Cruz 10. Dios. Rambo Frank. Lo más bello. Lo más requete bello.